¡Avanza, manita arriba! ¡Bien romántico, se lo hicieron ahí! ¡Vamos a ver! ¡Pisado! ¡Avanza, manita arriba! ¡Avanza, manita arriba! ¡Avanza! ¡Avanza, manita arriba! 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 ¡Avanza, manita Me hace ser todo el arco al arco, lo sabés con el crecer, lo sabés con el amor Me hace ser todo el arco al arco al arco al arco, amor. ¡Aimía! Amor 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 ¡Vamos, vamos! Siempre sueño con el joven, con el joven, con el cabrón. Una tarde de amor, la joven, con el joven. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Eso sí hay más que hacer, y yo me dedico al amor. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. ¡Eso es! ¡Aplausos para ustedes! ¡Oye!